Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En la entrada yo veía varias morras con pancartas y dije ¡Ay, güey! ¿Vienen a recibirme a mí? Pero resulta que venían a recibir al señor. ¡Qué buena onda, bro! Muy independientemente de eso, habla bien que la gente te pida foto, que te digan ¡Oye, ¿sabes qué? Estás haciendo bien las cosas, cabrón! ¡Claro! Y aquí en la Ciudad de México, hermano. Monterrey es precioso, yo lo conozco, lo amo, hermano. Y bueno, pues qué padre que estés haciendo. Estás haciendo historia. ¡De moviéndola! ¿Qué onda, bro? Bienvenido. Gracias, mamá. Se siente bien bonito, te lo juro que la gente te reciba con cariño. De verdad que, mira, y más que todo en este momento nos estamos tratando de ayudarnos a la Fundación Amor y Fuerza, a Lesnaya, para esta noble causa que es tan importante para los niños. Que, mira, con la investigación que se está haciendo ahorita con los 10 niños que tiene la Fundación, pues se está dando un paso muy grande para poder, este... que la terapia genética que se está... que se va a realizar, pues siga para adelante, ¿no? ¡Qué bueno! Eso es lo que queremos. Oye, pero estamos viendo que estás haciendo tu gran participación allá en el norte con todos tus compañeros. Que la neta, te hacen bien las cosas, bro, pero bueno, estás haciendo ruido y la gente quiere saber, aquí en Deporte Infinito, cómo te activas, bro, porque pues tú sabes que este cuerpecito, bro, no se hace del cirujano, ¿no? ¿Cómo te activas? ¿Cómo empiezas una rutina, bro? ¿Qué empiezas a hacer? ¿Cardioescaladora, zumba? ¿Qué haces para calentar? Mira, yo en la mañana lo que hago es cargo en ayunas, todo el tiempo a las 7 de la mañana lo primero que hago es cargo en ayunas y luego me lanzo al gimnasio. O sea, tengo una bicicletita en mi casa y hago un caldecito y luego a eso de las 10 de la mañana ya me voy al gimnasio, a una hora y media de entrenar y así nos mantenemos. ¡Qué buena onda, bro! ¿Y qué es lo que más te late de jalar? Porque hay cuestiones que a veces que dicen a mí no me gusta tanto la pierna, pero le tengo que meter a la pierna, pero ¿qué te late más jalar de tu cuerpo? Me gusta más hacer espalda, espalda y pecho. Ahorita ando un poquito lesionado del hombro porque en un evento que tuve con los de programa, me lesioné y ando un poquito mal, pero lo fuerte mío es el pecho y la espalda. Bueno, pues ¿con Conan? ¿No? Conan nos da unos tips bien, 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 señor de programa. Acá, papá, lo que quieras. Y siempre anda, ah, que botó su cuerpo. Es bien, señor de cabrón y es muy bueno, amigo. Sí, pero cuando gustes, bro, nos medimos, bro, nos medimos. Y el día que me vea, el día que me vea le voy a decir, no, güey, pero en zapatos, ¿no? No, ese cabrón te va, te la va a hacer de verdad. Sí, no, mejor no, porque el día que esté ahí en multimedia visitándolos, la voy a aplicar. Oye, allá tienes tu casa, deberías acompañarnos un día en el programa que te la vas a pasar genial. Voy a ir a visitar allá a toda la banda de show porque yo también soy fan del programa, así como tú también, bro. También soy tu fan, recuérdate, bro. Y bueno, pues, nos despedimos, bro, con este grito de batalla. Vamos a seguir aquí en la fiesta y recuerda que el programa del show y mi bro, el pana, se hacen las cosas con mucho power. Ya lo dijo mi bro. ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!